Hola chicas bienvenidas de nuevo esta vez les voy a dejar este vídeo que es para mostrarles cómo decoré esta taza con la temática del día del padre usaremos estas herramientas que les acabo de mostrar pues vamos a empezar con la carita del papá vamos a usar la cucharadita de 4 mililitros y una pizquita para el cuello vamos a empezar a hacer un óvalo y vamos a ir alisando la carita para que no le queden las marcas de nuestra palma y vamos a marcarle por debajo con nuestro pincel o con la puntita del pincel donde va a ir el cuello para que no se vea con relieve así y vamos a ir pegando de una vez voy a formar la figura primero pues fuera de la taza solo las siluetas y ya vamos a pasar a pegar a la taza aquí voy a recortar tantito porque siento que así se adhiere mejor la pasta al hacerle un corte entonces pues vamos a ir acomodando y vamos a cortar ahí porque va a ser donde va a embonar la carita de la niña entonces vamos a usar la cucharadita de 2.5 mililitros y vamos a dejar igual una pizquita vamos a hacer lo mismo un óvalo pero obviamente más pequeño y vamos a ir checando que vaya embonando y vamos a hacer el mismo procedimiento del cuello vamos a marcar por debajo a poner pegamento y a colocar de una vez y pegamos de una vez a a la curvita esta para que ya vaya vaya pegándose vamos pues midiendo en la taza y continuamos con la ropita aquí me humedecí tantito con aceite para bebé y pues empecé a amasar la pasta yo usé este verdecito y pues hice también un óvalo que lo voy a usar acostado empecé a tratar de difuminar las marcas de la palma de mi mano y a recortar el cuello con este que es el popotito que traen los liners entonces pues aquí fui acomodando a molde del cuello y pegué de una vez aquí este pegué y empecé a marcar la manguita de su bracito y aquí le hice otra marquita que es donde va a ir su otro brazo pero ahora voy a hacer la sudadera de la niña que es el mismo procedimiento nada más que con una cucharita del 2.5 mililitros otra vez un óvalo aquí le voy a recortar esa curvita para que embone y el cuellito también igual ahí este fui checando que embonara bien y al darme cuenta que si embonó pues le puse pegamento de una vez ya que tenemos la silueta del papá y su niña listas vamos a pasar a medirlas en la taza vamos a cortar el excedente y pues le voy a aplicar el tornasol en toda la figura que no haya huequito sin ponerle tornasol para evitar que se nos vaya a despegar y pues así lo hice chicas aplique muy bien y la coloqué en la taza dejé pasar unos minutos para que secara bien y de ahí continué este bueno pues aquí había secado lo dejé como unos 10 minutos y empecé a hacerle el bracito a la niña que va a estar abrazando a su papá usé la cucharadita de 1.2 ml y pues hice su bracito y aquí le desvaneé el hombro un poquito y aquí en la puntita nada más le corrí tantito la pasta porque ese lado no se va a ver la manita de la niña sino que se va a ver la mano del papá como que está agarrando a la nena voy a hacer una manita sencilla nada más voy a marcarle su dedo gordito y voy a colocar encima de la manguita de la nena así y vamos a hacerle la manga del papá pues ahí nada más le colocamos un pedacito de pasta para que haga su manga y pues ahorita voy a continuar con la barba del papá hice una gotita larguita aplaste un poquito y coloque pegamento en el área donde va a ir la barba ahí y corté la gota de una manera esquiñadita para que embone con la carita de la niña sin pasarla encima igual de este lado acomodé y empecé a marcar las líneas de la barba así chicas sencilla no no quise hacerla tan tan real la barba ahora le marqué la sonrisita con este mismo popotito y ahora sí le voy a hacer es un mostacho que es una gotita como de tres centímetros con doble punta se dobla la mitad y se enrollan las puntas y así queda el mostacho bien bonito pegamos el mostacho y pues arriba le puse pegamento de una vez para ponerle su naricita pues acomodé bien el mostachito y le puse la bolita de su nariz que es una pizquita bien pequeña acomodé y ahora voy a empezar a pegarle el cabello aquí le puse tornasol porque va directo a la taza para evitar que se despegue y para darle como un soporte al cabello ahí le voy a pegar ese pedacito porque es como como que un peinadito que trae vamos a hacer tres gotitas y las vamos a usar diferente vamos a enrollar la parte más gruesa de la gota formando como unas olitas de mar justamente así yo solamente le hice tres porque consideré que se ve bien nada más con tres bueno las fui pegando y pues las fui también acomodando a mi gusto y le fui cortando el excedente y pues aquí arribita también le hice ese cortecito para que no se viera tan cabezón verdad y con este pincelito de goma le fui acomodando el cabello le dejé un espacio ahí entre el último cabello y la barba pues para que ahí vaya a ir la orejita continué con los ojitos de la nena hice unos ojitos básicos de media luna hacia arriba y pues nada más me aseguré que mi que mi pintura no estuviera espesa pues para evitar los grumos aquí este le tuve que dar vuelta a mi taza porque me cuesta acomodarme así bueno ya le pinté los ojitos y voy a esperar que seque tantito de mientras pinto la boquita es una nena que está sonriendo pues está abrazando a su papi bueno pues le hago la boquita y de una vez los ojitos color cafecitos también y con un tono rosita le hago de una vez la lengua a la nena pues voy a empezar a delinear los ojos a mí me gusta hacerle muchas pestañitas que se vean bien pestañidas ahí pues ya le dibujé las pestañas del ojo derecho y continuó con las del ojo izquierdo le tuve que dar vuelta a la taza porque no sé si les pasa a ustedes pero pues así me acomodo más bueno pues le hice también la ceja y también le voy a pintar el círculo negro del ojo bueno le puse más pestañas ya voy con él con el circulito negro del ojo y delinear lo cafecito fíjense que eso le da mucho más vista a un ojito que vaya bien de línea delineado perdón de una vez le hacemos los ojitos al papá y las cejas él está como que con los ojitos cerrados le pintamos de una vez sus chapitas con mucho cuidado de que esté bien seco todo para que no se nos vaya a hacer un batidero aquí no sé bien la cámara pero pues también le puse tornasol para ponerle la base del cabello y hice también dos gotas que van a ser pues el cabello de la nena van a ir este una en la parte del cachete del papá y la otra pues del otro lado también le hice una un risito en medio pequeñito y esta nena lleva un chonguito ahí le pegué de una vez el risito pequeñito y pues ya le hice su chonguito que es como como un triangulito le marqué bien sus cabellos le puse tornasol y lo pegué le volví a marcar porque pues al pegarla la taza se me borraron las líneas y aquí pues usé un moñito de molde el que ustedes tengan y pues aquí ya le puse su orejita al papá bueno pues aquí me puse a ponerle esas líneas a la sudadera del papá me gusta me gustan esos modelitos que son así de de líneas de rombos y pues le hice así su sudadera al papá también la sudadera de la nena le toca pintar pero al de ella le voy a poner unos corazones ahí pareciera que es pintura blanca pero en realidad es rosita un rosa bajito pues ahora le voy a poner sus puntos de luz y se los hice así en forma de corazón pues porque está bien bien contenta con su papá aquí para que le diera más vista decidí pues delinearlo de negro y se nota bastante la diferencia miren ahora ahí le coloqué hice como un corazoncito pequeñito de pasta color carne y se lo puse ahí como que es la manita de la nena ahí le puse un brillito en el moño de la nena y aquí voy a recortar un rectángulo que es donde va a ir la frase que le pondremos la que nosotros queramos o la que el cliente pida le puse tornasol también también corté unos corazoncitos esos pues los hice con un cortador expulsor de corazón y los pegué de igual manera con tornasol pues para que no se vayan a botar ahora pues le puse la frase al espacio yo usé esta frase bueno después de esto les voy diciendo una vez que matice los corazones y el rectángulo con estos pigmentos neón con este pigmento morado pues le da otra vista totalmente diferente y obviamente más bonita bueno pues así nos va quedando ya aquí nada más limpie el excedente y pues así queda espero de todo corazón que les haya gustado el vídeo que les sirva si es así ayúdenme a compartir a darle like a suscribirse al canal la taza la dejo secando aproximadamente 10 días termino sellando con este porcelanizador mate para protegerlo contra el agua bueno pues eso es todo nos vemos en un siguiente vídeo y no se olviden de suscribirse bye bye bye